Caramba, miren nada más, mira nada más lo que nos acaba de llegar De Nike, los Zoom Universe Este modelo es un modelo muy raro, van a empezar 3.699 pesos 3.599 pesos precio, tienda oficial de Nike México Bueno, este modelo es un modelo con bastante tecnología Vamos a empezar por el apartado estético La suela, es una suela que viene marmoleada Y con estas especies de ventosas Se dan cuenta, parecen estas ventosas de pulpo Bastante flexibles, por supuesto Y macizas en este apartado, en el exterior de la suela Una suela firme Parece que muy buena para exteriores, la verdad Es el primer elemento El segundo elemento, viene con una entrosuela acolchonada No sé qué material es, honestamente, no sabría decirles Y bueno, este detalle, ¿no? En la tresuela vamos a ver que por dentro tiene desde el talón hasta la punta El Nike Zoom, que es bastante acolchonado Algo que normalmente los tenis la traen en esta parte o aquí Pero esta tiene bastantes cápsulas de Zoom Air Lo que lo hace muy acolchonado En el cuerpo del tenis, lo que vamos a ver es esto Que es el Flyknit ¿Recuerdan el Flyknit? Pues es esta microfibra reforzada Bastante flexible, pero muy duradera Que bueno, tiene su equivalente en Adidas, ¿no? Con el Flyknit Sin embargo, esta tiene un tejido Interesante, pero Un amoldado Vamos a llamarlo como corrugado Miren, tiene como Pues estas protuberancias Se nota que le dieron un tratamiento Es decir, digamos que el molde Sobre el que pusieron el Flyknit Lo calentaron e hicieron la termofusión Con algún pegamento por la parte de arriba De tal modo que esta figura quedara maciza Se mantiene, se dan cuenta Bueno, es el primer elemento O sea, ya que sea Flyknit Pues es bastante interesante Luego Por supuesto, no tiene las Las agujetas clásicas Tiene este Esto es el inventado Flywear Esto sustituye las agujetas Ajá Y se extiende Por toda esta parte Ajá Da vuelta Y con un sistema de velcro Se sujeta Y por supuesto La contraparte del velcro Pues es esta parte Pues acolchonadita En color negro Lo cual es una combinación interesante ¿No? Este es Nike Bueno, tiene Nike Tiene unos buenos Muy buena selección de colores Y este cremita por dentro Ajá Primeros elementos Bueno, son esos Estéticamente son esos Ya vamos a hablar de la tecnología como tal Vamos a ver algunos detalles ¿Ok? Lo más interesante Esta zapatilla Bueno, primero es el El Flywear ¿No? Que es esta cosa Que ya no son agujetas Y no es esta cosa Con velcro Y la verdad es que Cuando yo los vi por primera vez Yo dije No, esta cosa no te va a sostener Para nada Porque el velcro Bueno, pues es muy Pues se puede jalar ¿No? Y se puede abrir en el camino Sin embargo La verdad es que este velcro Está Muy Macizo Ajá Vean No es un solo velcro Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Partes De ajuste Del velcro Ok Por lo pronto Vean esta parte ¿No? Pues llama La inspiración Y la innovación A todos los atletas En el mundo Nike Si tú tienes un cuerpo Tú eres un atleta Nike ¿No? Aquí los mensajes Motivacionales De Nike Bueno Lo otro Que la verdad es que llama mucho la atención Es esta parte Este hueco O sea Se abre por la parte trasera Eso ya es Un elemento disruptor De lo que tradicionalmente conocemos Hasta ahí todo estaría bien Sin embargo Le pusieron un imán ¿Será que lo podemos probar? A ver Miren ¿Se dan cuenta? ¡Ay! ¿Dónde quedó esta cosa? Ajá Miren Bueno Este imán Tiene El detalle A ver si Alcanzo a notar Que se pega ahí Miren Ahí queda Mientras está así Metes el pie Cierras Y ajustas No lo quiero pegar Porque es un Broncón Estarlo pegando Y despegando Y por supuesto La parte que Habíamos comentado ¿No? De la suela Que tiene Pues el zoom Es un air Al todo lo largo A ver Vamos a ver Y Pues la La plantilla Es acolchonada Nada Fuera del otro mundo Algo muy normal Pero bueno Pues es un Tenim muy raro La verdad Este No creo que a todo el mundo Le guste Pero bueno Pues ahí está El Zoom Universe Es decir El La propuesta universal De De Nike Para Basketball Bueno Pues hasta aquí la revisión Danos tus comentarios Ahora es que Muy interesante Este Esta versión De De zapatilla Para Basketball Ya Ya lo Estaremos probando Pero bueno Pues hasta aquí la revisión Vamos a ver